A ver, creo que estoy teniendo nada para checar como es el otro, a ver. Mué 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 mué. Que ayer le cambio la pasta térmica a su pinche playstation porque igual le salió esa mamada que sube el calentamiento. Cabeza de dorito. Se acaba de poner que le siga apareciendo esa madre. Que no mames, no se la pusieron bien o qué pedo. No sé. Es que a veces se sale y entonces tienes que removerlo. O le echan un chingo o algo así. Sí, luego le echan un putero. ¿Y qué más? ¿Y qué te dijo? Y me dice, pues puede ser porque sí me sigue apareciendo esta madre. Y si lo sopletearon bien y todo el pedo. Ah, sí, 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 sí. Y pues todavía le dije, no mames, es imposible. Si se la cabía no es imposible que salga. Háblale a Torgon, güey. Ya lleva dos meses sin pedos. No, ya lleva dos meses sin pedos. Se está con Mua, tiene chapuzero. Chapuzero. Eyyy. Bienvenido, me lo he llamado Caiskin. Ay qué pendejo, Matore. Yo porqué, yo porqué. Qué tonto. Sí, la verdad Deja tú lo tonto Pendejo Para la granja Peor Padecer de sus facultades mentales ¿Ah, viene? Viene Pacuac, ahí me voy Ahí nos vemos Yo me retiro Pero no sin antes Creo que tú tienes burras Bueno, estos cabrones Qué afán de túnelar Es que como saquen el 10 Si están ninguna vez, yo creo Madre Ah, pero cuál comprimad Esta cabrón, güey, la neta Tiene pipa Está conmigo, está conmigo ¿Dónde está? Se acaba de reparar Aquí estoy No mames, pero corre Chola verija, güey Estoy detrás del carrito De rejas Te hagan un toto Todo pechocho Está conmigo, güey No mames Parece que lo hiciste Ya me dejó, güey No es cierto Sí, güey Tienes cara de que lo disfruto Algo está disfrutando Sigue conmigo, sigue conmigo ¿Qué? ¿Qué? Sí Estoy preparando ¿Dónde está curando? ¿Castien? ¿Qué? No, ya estoy curando Sí, ya voy a meter una Ok, yo voy y puedo formar Buena idea Voy a formar a Targin ¿Targin? ¿Targin? ¿Te puedo formar? Sí Sí Oye No, ya estoy curando Porque tenemos pancho No, no No, viste Ya, aquí estoy Ah, no mames Me dios, cabrón Acuérdate que Tengo tiempo Por tu puta madre, cabrón Yo también Está conmigo Uy, también me dio punto por hacer un boli, lo voy a llevar bien lejos, yo creo que reparen ahí tranquilito, ay, perdón, no te evitan, después de que estabas aquí, no hay peso, ok, pero, como le voy para el otro lado, este, llevo un totel, eh, yo ninguno, yo tengo uno, yo nada, casi uno, van tres, eh, sigue conmigo, Uy, buenas, casi no llegaban, si corren bastantes pirámicas, ahora me va al Pancho, ahora me va al Pancho, al sótano, ¿verdad? al sótanito, uy, casi me escapo, casi me escapo, creo que va para la que está reparando, eh, Pues viene con Moa Sí, ah, ok Cuñoちょっと dream Voy por... Ah, aquí está Ahí lo curamos ¡Ay, cabrón! Uy, es una mamada No mames ¿Aquí no hay un totem? Ah, no Vos eres muerto de calcitud ¿Lo bajas? Ese generador está bien avanzado ¿Por qué acaban de pasar o por qué van a pasar? Viene para acá, ¿verdad? Lo malo es que tiene el pim pam pum Está conmigo Voy por case Va, nos estuve reparando Uh, está, viene para acá, güey Viene para acá Ah, no mames ¿Puedo contigo, güey? ¿Qué, no puedes o qué? ¿Por qué vamos a querer aquí? No sé qué acabamos Puta, me dio agotamiento el cerdo, güey Es mi botiquín Listo ¿Body? No, 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 no ¿Por qué estábado? Jajaja No, no, no ¿No me dio? Te vio, ¿verdad? Ve Déjame tocar Jajaja ¿A quién vio? A mi Conmigo la cerda Ya me traigo un body Hijo de tu perra Verga madre No le hubieras dejado el palo ahí Papo No me mató Huevos Su puta madre Estas tomando el post a pavo Ya se cabrón Uy es de pinche Puto Agárrate perro Te voy a reparar tranquilo Me lo voy a llevar muy lejos Te amo 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 Si Están puleniendo Hoy te amo Te amo